Hola, soy la doctora Lili Zaragoza, especialista en enfermedades del adulto mayor, haciendo padecimientos y enfermedades en personas de la tercera edad, tales como desnutrición, depresión, demencia, entre otros, brindando la mejor atención, calidad y humanismo. A partir de hoy formo parte de la red Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes en la Unidad de Especialidades de Cuidados Renales de Occidente, Upro.